Si todavía no te has inscrito en la quiniela mundialista FUTV, acá te enseñamos cómo hacerlo. Ingresa a www.futvcr.com y registrate con tus datos personales. Participar es totalmente gratis, empeza a jugar y a ganar muchísimos premios. Ya sabes, no esperes más y enseñale a tus compas quién es el que sabe de fútbol. ¡Gritalo!